La enfermedad diarraica aguda es una condición clínica causada principalmente por virus, parásitos o bacterias. En su gran mayoría es por virus en el 70% de los casos. Esta es una infección que produce aumento en las deposiciones en el día, cambios en la consistencia de las mismas y también puede producir vómito, malestar general, fiebre, dolor abdominal, entre otros síntomas.